Colombo 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 La brólica de filina Que está allá en el beat Colombico del país Hijo del asalto gris Colombia en toda la street Compartiendo la city Entusiasmo significa mi chava Un rapero caballero que no importa Solo fallas manchas De cinta mueve en masa La luz siempre me cuida por eso nada me pasa ¿Qué pasa? Pasa que esta banda que el de arriba la respalda Hijos del café por tarimas y montañas Arriba la mano por Colombia camarada Palitos por el flow pa'l otro de la cámara Unos entre muchos vivimos los decibeles Siento el único latito como sample entre mi mente L.O.G.A. El ego feeling prole solo friends Tratando de forma seria que esta vida derrabe Estos hombres no se cansaran de armar Explosiones legales por toda la eternidad Solo simple, breve, breve, de esto no se intoxique Mejor promistar que el full Ya que el level eleve se controle Se distingase siempre por mucho merecer No deje que al mismo tiempo se encargue de matarle Que es simple, que suene la mero por siempre que en la city Amor y revolución para nuestra audiencia siempre firme L.O.G.A. Ya te estoy le hace con flow niveles L.O.G.A. 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 La melodía en el instrumental fundamental Las escrituras sumidas a vida rap e incrementar Solo para bien y no para mala Va la banda con su demanda, para lo negativo que nos sirve y solo nos daña Con sus propias mañas, buscando hazañas, práctica lírica, ritmica, no nos desamparan Mairán, viene tú de cada plaza, constancia se avanza y avanza al argumentar Pérele bam 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 bam, convierten de la capital Pérele bam 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 bam, con lo poco falla Colom bom 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 Gracias.